Bienvenidos al programa institucional de la Gobernación de Nariño, Mi Nariño CB. Hoy les hablaremos de los hechos más relevantes que suceden en la administración departamental. La invitación desde la Gobernación de Nariño es a ser responsables ante la vida de nuestros seres queridos y los animales no utilizando pólvora. Nosotros hemos venido haciendo una serie de acciones. El lanzamiento lo hicimos hace varios meses atrás. La pólvora cambió mi vida, no permitas que cambie la tuya. Es una estrategia diferente donde se muestran casos de la vida real. Muchas veces pensamos que la pólvora es inofensiva. Hemos tenido muchos casos lesionados en el transcurso de los años con papas explosivas, con voladores, con totes, con cualquier tipo de pólvora. Que genera un riesgo no solo para quien la manipula sino para el que está a su alrededor. También animalitos han presentado afectaciones puesto que ellos tienen una capacidad auditiva mayor y ese ruido los estresa, genera que se pierdan, que se infarten. No manipulemos ni le demos pólvora a los niños. Recordemos que hay unos códigos de protección de infancia, de adolescencia y que los padres también pueden salir sancionados cuando un niño se llegue a lesionar por uso indebido de la pólvora. El año anterior, en 2022, Nariño ocupó el deshonroso primer lugar en lesionados por pólvora. Hemos venido haciendo un gran trabajo con capacitaciones y eventos del lanzamiento de nuestra campaña en la ciudad de Pasto, que fue en el mes de junio. Y a lo largo del año hemos estado haciendo y haciendo intervenciones en cada uno de los 64 municipios. Pues lastimosamente no nos han copiado todos los municipios, nos falta un 50%, pero aquí es la hora donde hemos pedido el apoyo de la Defensoría y la Procuraduría para que se manda un oficio, una sanción a los alcaldes que no cumplan con esto. Como ustedes lo vieron, hay muchos niños afectados, hay casos en los que se han presentado amputaciones. Entonces la idea y el mensaje que queremos llevar desde el Instituto Departamental de Salud de Nariño es precisamente hacia la prevención. La idea es que se deje de utilizar la pólvora, evitemos que los niños la manipulen y también tengamos en cuenta que no solamente está afectada la población humana, sino también el medio ambiente, nuestros mascotas. Entonces la idea es tratar de desmotivar el uso de pólvora y buscar unos mecanismos alternativos de celebración que tal vez hasta resultaran más agradables que la detonación de estos artefactos. Con una inversión superior a los 5.300 millones de pesos, se trabaja desde la Secretaría de Infraestructura en la remodelación de la Casona Catedral, uno de los Patrimonios de Paz. El proyecto que hoy les presentamos es la remodelación de la sede de la Gobernación de Nariño, Casona Catedral. Esta casona es una casona patrimonial, la cual mediante recursos de regalías hemos hecho la restauración de la parte patrimonial y hemos construido el edificio nuevo que servirá de sede para la Secretaría de Cultura. La inversión en este proyecto es de aproximadamente 5.300 millones y la pretensión del mismo es la, principalmente, la remodelación de la casona, que es un patrimonio histórico del departamento. Ha sido una sede de la Gobernación de Nariño por muchos años. Esta casa más o menos data de unos 100 años aproximadamente de construcción. Desafortunadamente, el mismo uso afectó tremendamente esta construcción, una construcción de carácter republicano. Tuvo muchas intervenciones que no fueron muy apropiadas. Y el reto de esta restauración, de esta adecuación funcional, fue una consolidación estructural, devolverle el estilo a esta casona apta para que aquí funcione, en este primer piso, la biblioteca departamental. Y en el segundo piso estará funcionando la Dirección de Cultura del departamento. Un balance positivo de gestión y apoyo en el cumplimiento de proyectos dejó la segunda sesión de consultiva de Comunidades Negras Nariño 2023. Un agradecimiento y salud a los consultivos y consultivas que desde su agenda y sus tiempos pudieron estar haciendo presencia en este municipio del distrito de Tumaco, en el cual se ha desarrollado la agenda programada desde la sesión consultiva, cumpliendo con todo lo que tenemos como responsabilidad desde la institucionalidad con la establecida en las actas. Creo que ha sido un balance positivo, ya que la mayoría, en un 95% de los compromisos adquiridos entre las comunidades negras del departamento y la gobernación de Nariño, han surtido en su cumplimiento. Y hoy miramos con buenos ojos y con ojos de esperanza poder continuar con esta articulación de manera armónica, en pro de defender, en pro de propender por el beneficio de las comunidades negras a las cuales representamos. Hicimos una invitación a toda la institucionalidad, tanto departamental como son las diferentes secretarías o subsecretarías del departamento, y lo propio tuvimos también la institucionalidad de carácter nacional, como es el AUNP, entre otras. Así las cosas, hoy hemos cumplido la tarea con los consultivos de Nariño, hemos cumplido la tarea con las comunidades negras, afro, raizales del departamento. A través del sistema departamental de áreas protegidas se articulan, junto al sector público, privado y comunitario, iniciativas y estrategias para la conservación ecológica en el departamento. Actualmente desde la Fundación Felca y su Reserva Natural Reñambí estamos trabajando, fortaleciendo comunidades locales en torno a la conservación, uso de la biodiversidad, y sobre todo en vincular nuevas iniciativas en el marco de la iniciativa mundial 30x30, que quiere decir que a 2030 la meta es conservar el 30% de la biodiversidad y de las áreas protegidas en el mundo. Entonces estamos trabajando en ese sentido y proponer nuevas áreas para generar mayor conservación de la biodiversidad. Este escenario del CIDAP se presta para eso, en donde hay diferentes actores, indígenas, campesinos, instituciones, ONGs, que es donde debemos trabajar articulados por la conservación en Nariño y lograr, sobre todo en el departamento, lograr un mayor porcentaje de áreas de conservación. El sistema departamental de áreas protegidas recoge como todas esas iniciativas de conservación, tanto del nivel institucional como del nivel local. Lo que quisiéramos es seguir conservando. ¿Para qué? Para el bien vivir de nuestras comunidades, de nuestros herederos, inclusive de nosotros mismos. Estamos en un proceso tal vez un poco complicado por lo de cambio climático. Es el momento de comenzar a pensar en que todos debemos trabajar por un bien común, por nuestros recursos naturales y por nuestras comunidades. Al ritmo de Marín, Batambora y Guasá, las comunidades negras, afrodescendientes y palenjeras de Nariño conmemoraron el Día de la Afrocolombianidad. Hicimos un homenaje, el homenaje de la afrocolombianidad. Tuvimos una serie de temas culturales, se hizo algunas capacitaciones, tuvimos presencia de los consultivos departamentales. Y en ese orden de idea lo que quisimos fue hacer un homenaje a toda la comunidad afro, a la comunidad negra, a la comunidad raizal. Así las cosas. Nos vamos contentos desde el municipio de Tumaco, logramos nuestro cometido. Y en ese orden de ideas podemos decir que les hemos hecho un homenaje a esta raza fuerte que ha vivido por tiempos y por muchos años dificultades. Pero son fuertes gente capaz, gente inteligente y que merece todo nuestro homenaje desde la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario. Que a bien se hizo bien bonito esto, que fue importante esto, que fue una integración bonita, que recordaremos eso como cumplimiento a los mandatos constitucionales. Y que eso siga, que esto no se va a quedar. Nosotros como consultivo vamos a seguir en la lucha y a bien del gobierno departamental que también se cumplan estas conquistas que se dieron. Síganos en nuestras redes sociales arroba gobernación de Nariño y digan no más pólvora. Nos vemos en un próximo episodio.